qué tal como siempre bienvenidos a otro magnífico vídeo pero sin duda también con un sensacional aporte informático nos vamos al grano vamos a centrarnos en este escenario donde tenemos un iphone pero hemos perdido hemos extraviado prácticamente no sabemos dónde están los archivos los hemos eliminado por error y esto es completamente funcional con un magnífico programa que les comparto enlaces ahí en descripción y hay que destacar que tiene una versión free tiene una versión pro este programa ya lo destacó de un solo para poder recuperar de manera completamente inmediata todos tus archivos así es que de qué programa estoy hablando estoy hablando de imajon divat para aires soporte para ellos 16 de una manera completamente sensacional podemos recuperar todos los mensajes todos los archivos de una forma completamente garantizable así es que te voy a estar dejando todos los enlaces ahí abajo en la descripción llámese que haya restablecido lo que es tu dispositivo llámese que lo hayas borrado de esta manera estaremos recuperando la si es que nos vamos a ir directo allá porque el programa ya lo tengo aquí descargado e instalado así es que cuando estamos ahí cargando la interfaz ya tengo el dispositivo iphone conectado no voy a estar duplicando pantalla porque prácticamente no hay demasiado destacar mi iphone tengo borrada algunas imágenes lo que voy a hacer es que observamos aquí recuperación de iphone recuperación de tus coduro pc más herramientas me voy a centrar en la recuperación de el iphone administrar la recuperación de datos del iphone incluido imágenes audio y vídeo finalmente ya tenemos conectado lo que es el dispositivo iphone de jesús un iphone 6s me destaca las diversos escenarios recuperar desde el dispositivo recuperar del icloud recuperar desde itunes un sistema de recuperación y bueno le podemos dar aquí en siguiente me va a destacar todas las aplicaciones de la cual queremos tener los datos recuperados lo podemos aquí marcar en el caso de que tengamos alguna clase de archivos que está hayan sido eliminados por un restablecimiento bueno todo lo estará ahí escaneando le podemos dar aquí en scan me destaca que hay que colocar ahí lo que es el código en pantalla para que comienza a preparar el dispositivo y a partir de ello nuevamente me pide lo que es el código a partir de ello comienza a preparar todo para que finalmente logre escanear absolutamente los archivos comienza el proceso de cifrando los datos proceso que va a demorar un poco dependiendo de qué tantos archivos hayan sido eliminados de la capacidad del iphone así es que vamos a ser un poco concisos con esto porque este dispositivo ya ha sido restablecido ya ha sido restablecido por completo obviamente que no va a estar encontrando demasiado porque de igual manera se han sobre escrito algunos archivos pero vamos a esperar un poco a ver si logra descifrar algo y esperemos que si lo haga así es que vamos a esperar ahí que nos devuelvan lo que son los datos luego nos destaca nuevamente a colocar lo que es el código ahí se comienza a analizar los datos nuevamente ahí me lo solicita vamos a esperar otra vez de esta manera lo tenemos analizando el dispositivo puede llevar un tiempo hay que esperar un poco que escane todos los datos que logre encontrar el dispositivo así es que pauso y vuelvo cuando este proceso ya haya finalizado finalmente ya lo tenemos ahí este es el escenario donde tenemos todo lo que se ha encontrado del dispositivo la recuperación exhausta y bueno claro que como destaca si hay una gran cantidad de archivos o el espacio de almacenamiento del iphone es mayor obviamente que esto va a ser un poco tardado me destacan los mensajes aquí algunos de los mensajes que se puede recuperar estas partes estarán censuradas por cuestiones de privacidad estarán ahí lo que son prácticamente los mensajes acá vemos que están siendo aquí prácticamente no está recuperado pero tenemos la previsualización luego después del historial de llamadas que tenemos las llamadas que se han realizado bueno los nombres como tal de ahí algunos números y esto prácticamente sí que estará de igual modo también censurado porque son números de teléfonos privados vemos en la parte de contactos todos los contactos y cada una de la información de los usuarios de los contactos que tengo agregado vamos al apartado de whatsapp me estaría sacando algunos mensajes que han sido recuperados acá vemos de igual modo tal cual algunos chats archivos adjuntos bueno estarían observando que hay algunas imágenes que han sido descubiertas ahí obviamente que como destacado también una de las imágenes estarán censuradas y algunos contactos con lo que es el número así es que si nos desplazamos al apartado de imágenes esta parte claro que estará censurada porque aquí están prácticamente 15 apartados donde podemos ver cada una de las imágenes que pueden ser recuperadas del dispositivo que se han eliminado con anterioridad y en el apartado de vídeos también tenemos algunos vídeos podrían ser recuperados que se han eliminado en el dispositivo en una de fotos también se han recuperado algunas imágenes acá por ejemplo si regresamos vemos otras imágenes que han sido recuperadas en marcadores de safari algunos marcadores favoritos que se han sido también recuperados en calendarios algunos calendarios específicos y los recordatorios que también pueden ser recuperados no hay notas de voz no hay notas de archivos adjuntos porque simplemente no se ha podido recuperar o no había absolutamente nada le voy a dar aquí en recuperar la computadora me va a establecer acá prácticamente el formato de los archivos le puedo dar aquí clic en recuperar recuperación de archivos exitosa si puedo observar que tengo todo la de fotos que puedo observar los calendarios que puedo observar el historial de llamadas si yo le doy por ejemplo hay una previsualización me destaca todos los números de teléfono que han sido ahí recuperados los contactos igual modo en archivo html que de igual manera pueden ser recuperados aunque son una gran cantidad estaríamos conociendo todos ahí y después tendríamos los mensajes que igual manera facebook telcel de 1 tv las fotos que también han sido recuperadas de este dispositivo que había sido restablecido vemos algunos recordatorios los marcadores de safari los vídeos que también pueden ser recuperados que los estaría ahí encontrando y en whatsapp los mensajes de cada uno de los contactos de manera los archivos de imágenes que podría estar recuperando o archivos de ciertos emojis lo tenemos ahí de esta manera como he dicho un programa fiable también puedes centrarte en la recuperación de lo que es el disco duro más herramientas aquí recuperación del propio dispositivo con diferentes escenarios si yo quisiera de la propia icloud pues no lo puedo hacer recuperar desde itunes también lo puedo hacer si tuviese aquí por ejemplo un archivo que quiero analizar bueno también lo puedo realizar en el caso de que tenga ahí prácticamente todo se puede analizar perfectamente sin ninguna clase de dificultad va a demorar un poco porque dependiendo de la cantidad de archivos que tengamos en la copia de seguridad pero es completamente garantizable que te estará analizando toda la copia de seguridad y podrás recuperar absolutamente todo así es que bueno voy a estar pausando aquí voy a estar deteniendo ahí estaríamos simplemente en la parte de los contactos voy a darle a quien salir y de esta manera también el sistema de reparación un modo estándar entrar o salir en modo recuperación y un modo avanzado así es que nada yo hasta aquí me voy a estar despidiendo nos veremos hasta la próxima bye bye y